Perfecto, aquí estoy. Vamos a tener aquí a Heriberto. Exacto. Ok. Vamos a buscar aquí los numeritos. Vamos a ver si Heriberto se va a conectar. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Supuestamente lo tenía. Ah, ok. Voy a enviarle la cámara ahora. Ahora sí. Dale a aceptar. Ok. Ok. Ediberto, Ediberto. Es verte en cámara, pero en el otro, en el público. Sí. Vete a mi página y entra al live. Entra. Ok. Acuérdate que después tengo la entrevista formal. Vamos, por aquí no. Y yo quiero notar contigo en otra. Ah, pero la otra es para conocerte. La formal sería también, este... Si quiere, tal vez se puede hablar a la parte. No, sí, la formal es la parte, pero... Vamos a ver, vamos a estar allá. Vamos, vamos a ir a otro. Vamos allá. Bien. Vamos a poner aquí. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver si él entra. Vamos a ver. Dale, Ediberto, dale. Dale a aceptar, aceptar. Ahora se pone esto. Ok. Dale a aceptar. Hola, Ediberto. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, usted. Bien. Ya la escucho bien. Ahora me oyes. Ahora sí. Perfecto. Creo que está trabajando cuando se oye bien. Ahora. Perfecto. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. ¿Cómo fue su experiencia en el programa? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Quién es usted? Vamos, cuénteme. ¿Quién es usted? Yo soy Heriberto. ¿Heriberto de dónde? Heriberto, Heriberto. Yo nací en Cuba. Vivo acá hace muchos años. Vivo en Miami. ¿Y qué es la vida de usted? ¿Cómo es usted? Dígame. No, trabajando duro. Confiando más en Dios. Poniéndole todas las cosas a él. Que es el que se encarga de todo. Exactamente. No hay más nada que eso. Es la única paz y tranquilidad verdadera que puede encontrar uno. Ahí, refugiado ahí. Sí. ¿Tú quisieras hablar del tema? ¿Quisieras hablar qué fue lo que pasó? Porque la gente me pregunta que dónde está su flechada. Yo digo, pero Dios mío, no dejan todavía ni que yo pueda conocerlo. La gente rápido quiere saber. Yo creo que quiero es conocerte. Claro, claro que sí. Claro que sí. Y les saludo a todos los que están conectados. Un saludo de corazón y muchas bendiciones para todos. Mira, te pregunto que cuándo vuelves al programa. Vamos a ver, vamos a ver. Ahorita mismo estoy enfrascado en unos trabajitos buenos que tengo. Y hay que aprovechar la temporada. Y coger reposo, calma y guía de Dios sobre todas las cosas. Para no cometer errores. Mira, ¿ves? Dios mío, señor. Miren, mi gente, déjenlo conocerlo primero. La otra entrevista, él va a hablar de todo lo que sucedió. Desde la A hasta la Z. Todo. Con calma, mi gente. No, no se preocupen todos. Yo te siento bien, ¿no? No, sí, yo me siento bien. Le digo a todos, mírenme, mírenme mi cara, mi ánimo. Yo estoy bien. Así que no se preocupen que nada malo está pasando. Exacto. Estás muy bien, gracias a Dios. Sabemos por lo que pasaste y todo. Y entonces te deseamos de todo corazón que estés bien. Que sigues con tu carrera, con tus proyectos y todos. Me alegro mucho. Un placer, yo soy Linoch Camarí. Yo no trabajo con el programa, pero siempre estoy pendiente a todos. Porque me gusta como que conocerlos. Me gusta conocerlos a todos ustedes. Y cuando vimos toda tu página, yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Él se rebeló, se soltó, se sintió feliz. Eso fue como que... No, no, no. Yo he estado muy ocupado, mucho trabajo, verdaderamente mucho trabajo. Mire, que salgo muchas veces bien tarde y llego a la casa, quedé bañándome. Es más, todo esto me ha servido a mí hasta para rebajar. Porque me hacía falta también bajar un poco de libras. Pero mira, yo vi unos videos tuyos en YouTube. Y me encantó tu casa. ¿Esa es tu casa o esa es una casa alquilada? ¿Cuál de ellas? Porque yo tengo varios ahí, varios videos. Pues había una casa cuando salieron unos mariachis. ¿Sabes, cuando estabas con la flechada? No, 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 no. Esa es la casa de la señora allá en Ecuador. Cuando yo fui allá a verla, hice una sorenata con los mariachis. Esa es la casa de ella. Oh, ok, ok. Es una casa grande, hermosa. Sí, es una casa grande, sí. No, yo vivo acá en un apartamento. En la pequeña Habana, pegadito a brícol. Es un apartamento de una sola recámara. Que no es apartamento mío que es pagado. Es que yo pago renta ahí. ¿Sabes? Porque yo soy una gente que no me gusta presumir de lo que carezco. Y no es que no tenga la posibilidad. Ahorita mismo ya estoy ya en la compra de algo. Pero esas son cosas que la digo porque viene al tema. Pero a mí no me gusta estar diciendo ni que tengo ni que no tengo. ¿Entiendes? Yo con lo que tengo, lo que Dios me ha dado, yo vivo, mira, es regalado de sobra. Solamente hay que mirar el perfil. A mí me gusta mucho viajar. Me gusta viajar, me gusta la buena vida. Gracias a Dios sí me sé controlado porque no tengo vicio de ningún tipo. Ni bebo, ni fumo, ni uso droga, ni ninguna cosa de esas. Y cada día, cada día me esfuerzo por ser mejor persona. Que vuelvo y les repito. Todos decimos, pero hay que reconocer, a veces uno se equivoca. Y cuando uno se equivoca, uno debe decir, bueno, espérate, nadie es perfecto. Vamos a lograr. Es la única manera que uno endereza y la única manera que uno aprende y la única manera que uno corrige. Y la única manera que uno es cada día mejor persona. Cuando uno acepta lo que debe aceptar. Y ese ha sido mi lema. Iba a ser siempre el mismo. De los errores se aprende. No, y te debía de hace muchos días, te debía esto. Lo que pasa que yo decía, no, tengo que sacarle un tiempito palinoca para que no piense que la estoy eludiendo. Pero es que estoy trabajando demasiado, demasiado. No, yo te entiendo, yo te entiendo. Lo que quería era como que pues conocerte y todo. Y entonces pues yo sé que estás trabajando y es mejor que trabajes porque así también uno tiene la cabeza en otra cosa. Porque de los problemas también uno es malo. El mejor negocio es trabajar. ¿Usted sabe por qué? Porque te distraes y estás ganando plata. Mira, mira, te voy a decir una cosa. Y no es que yo sea muy religioso porque ni a la iglesia estoy yendo. Te digo, pero me gusta mucho leer la palabra de Dios. La única persona que Dios dijo que estaba hecho semejante a su corazón fue el rey David. Y el rey David, ¿por qué falló? Pues nos hizo a pelear. Si él hubiera ido a trabajar, no hubiera estado mirando a la señora que se estaba bañando desnuda. Y ahí fue donde pecó. Entonces, ¿qué es lo que da esas cosas que te ponen a pensar cosas que no son? Si tú estás ocupado, estás generando ingresos y aparte te estás distrayendo. Si estás sin hacer nada, tienes todo lo malo a estar alrededor de ti. Entonces, tú tienes que evitarlo. Uno lo aprende con el tiempo. ¿Sí entiendes? Por eso yo me mantengo distinguido. Un comentario. La gente dice, así mismo es Heriberto. Dele, dele. Siga, siga, siga hablando, siga hablando. Qué bueno. Levanta los libros a todos los libros. Mira, te pregunto, ¿desde qué edad pasaste a trabajar? ¿Desde qué edad empezaste a trabajar? Mire, la vida mía te voy a decir algo. Ha sido bien, bien, bien fuerte. Bien fuerte. ¿Por qué? Porque yo tuve que salirme de Cuba siendo graduado de agrónomo. Me tuve que salir de Cuba. Cuando salí de Cuba, salí a Panamá. En Panamá me fui bien. Me fui bien productivo. Allá tuve la separación de la madre de mi hijo. Me vine para este país. Y yo le digo una cosa. Yo odiaba la construcción. Nunca había cogido un martillo en mi mano. Pero cuando me vine con un niño pequeño, tenía que ser mamá y papá. Y me tuve que poner a trabajar, y a trabajar duro, y a trabajar duro. Y así fue, así fue. Hoy en día, hoy en día soy contratista, soy técnico de refrigeración aire acondicionado de calefacción. Hago remodelaciones, hago mudo. Pero qué, y me siento bien, me siento... Cuando la gente me ven y dicen, ah, pero no, yo trabajo como un robot. Y eso, y ah, y estoy pensionado, y estoy pensionado, pero trabajo, trabajo porque es un ingreso aparte, y me distraigo, me distraigo. Porque donde no me distraigo siempre va a haber un problema con el otro. Y yo soy una de la gente que yo no sé, y a veces le pregunto yo a Dios, y digo, bueno, ven acá, si yo no le busco problema a nadie, todo el mundo viene a buscar problema conmigo. Dame, dame un consejo, que yo puedo abrir otra página en Instagram, y poder hablar con las personas de todos esos temas así, que yo digo a veces que las personas mayores, cuando van a quedarse solos en la casa, que dicen, bueno, ya yo trabajé, lo que voy a hacer es sentarme en una cama, esperar a que me llegue un cheque. Yo digo, pues hay que estar activo, hay que moverse, hay que movilizar el pueblo, porque si te quedas ahí... Y no, que te voy a dar una primicia, óyeme bien esto, ahora, porque es una, es un adelanto de eso que tú quieres hacer. Todo el que se quede en la casa se enferma más. Mira, aquí o no tú me ves a mí, nadie, nadie que me haya visto hasta en el programa, cree que yo tengo la espalda mía fracturada. Yo me caí trabajando de un segundo piso de espalda contra el piso. Ahí. Y a mí se me partió la T12 y la T11, y tengo cinco discos herniados, y yo camino mejor que cualquiera, y yo trabajo más que cualquiera, y yo cargo lo que sea, porque todo es la mente. Si usted, si usted se cree enfermo, si usted se cree enfermo aún estando sano, usted va a sentirse enfermo. El poder que tú le de a la mente, eso es lo que somos nosotros, lo que nosotros representamos. Yo estuve mirando un programa, el Discovery Channel, hace mucho rato, mucho tiempo, y había una persona que fue a una cita médica, y había ido una persona anteriormente, y tenía, esa persona tenía cáncer, y se equivocaron en el diagnóstico, y dispusieron cáncer al otro que llegó después. Usted podrá creer que a esa persona, que le dijeron que tenía cáncer, se lo creyó, y empezó a desarrollar todos los síntomas de una persona con cáncer, le dieron quimiotería para todo. La persona se murió, y cuando le hicieron la autopsia, la gente no tenía cáncer. Pero ¿por qué? Porque tú te metes en la cabeza. Si tú te crees que tú eres infeliz, infeliz vas a ser. Si tú en medio de la adversidad tú dices, tú crees que tú sales adelante, que tú vas, y que tú vas a lograr cosas buenas en la vida. Eso es lo que, la mente es lo más poderoso que tenemos los seres humanos. Y lo que tú vas a ver es que aquí, hay un dicho que dice, cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir. Voy a hacer eso. Piénsalo, puede haber dificultad, pero crécete en las dificultades, crécete. Antes, 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 muchos, a principios del mundo, la gente se curaba, no había medicamentos, era problema de la mente, te dolía la muela la gente, y se concentraban y evitaban el dolor. Decían que no, que no dolía, no dolía, no dolía, y el dolor desaparecía. Mira para allá. Todo está en la mente. Es el poder de la mente, es el poder de la mente lo que tenemos nosotros. Tenemos algo tan divino que no lo sabemos controlar. Y así es la cosa. Usted es bastante joven, a la edad que usted tiene, usted se ve bien joven y cuerdo de mente. No, es que yo, gracias a Dios, sí, estoy mentalmente, estoy bien, físicamente estoy bien, aunque estoy, que si me hacen un chequeo, me dicen, tengo cinco discos herniados, tengo fracturas de la T12 y la T11, pero yo camino, bailo, levanto peso, hago todo, porque yo digo, yo puedo, a mí, a mí no me va, un diagnóstico no me va a controlar a mí quién soy yo, hasta el dolor, el dolor, yo controlo el dolor, ¿te entiendes? Yo no me duele, no me duele, no me duele, que no me duele nada, yo sigo para adelante, y vivo la vida como cualquier otra persona, alegre, contento. Mira qué bien. ¿Tú crees que puedo abrir esa página para ayudar a las personas a que abran su mente? Seguro, sí, y cuenta conmigo, ahí yo te apoyo en eso, yo te apoyo porque puedo dar mucha, por la propia experiencia mía, puedo dar mucho apoyo a esa página, porque se va a ayudar a mucha gente, hay gente que se enfrascan, por ejemplo, en problemas y piensan que no lo van a solucionar, ahí donde viene la depresión, donde viene la locura, la demencia, todo, tú sabes, porque tienen un problemita, le voy a hacer más grande de lo que es, y se meten en la mente que, ah, que es el fin del mundo, ah, no, pero tú misma te estás poniendo los obstáculos, tú misma, tú crees, primero que todo, tenga fe en lo que usted crea, no te voy a decir que crea en el Dios que yo creo, hay un solo Dios para mí, pero usted crea en lo que usted va a resolver, créaselo usted, no es que nadie, créaselo usted primero, y cuando usted se lo crea, usted va a ver los cambios que va a haber en usted, y usted dice, no más, no más, yo me merezco cosas buenas, y como usted se las merece, usted mismo va trayendo, acuérdate que somos, somos antena, antena, recibimos, y nosotros mandamos, pero de nosotros depende si queremos recibir cosas negativas, si somos negativos lo que va a robar alrededor de nosotros va a ser negatividad. Pues mira, ya tengo otra persona, te tengo a ti, y tengo a Dar, que es una psicóloga, que si las tengo a los dos, me van a ayudar con la página, y vamos a empezar, yo podría empezar durante dos días para preparar todo, y la gente que me están viendo pues me van a seguir, ok, déjame escribir a la muchacha, espérate, Carol Berríos, la señora está, ellos están ahora mismo divorciados, o sea, no están juntos, pero él va a hablar de esto en la segunda entrevista que lo voy a tener, ok, Carol, es que dice, y la señora, ¿por qué no me contestan? Te estoy contestando, ellos están divorciados. ¿Qué preguntó ella? ¿Qué preguntó? Y la señora, ¿por qué no contestan? O sea, es su esposa. No, es que yo no vi, es que como te estoy atendiendo a ti, no estoy poniéndole cuidado a lo que están escribiendo, me disculpan todos, que no es que soy irrespetuoso ni nada, quisiera contestarle a todos, yo, la señora está bien, la señora está ahí en mi apartamento, está ahí, está ahí, ella si quiere hablar o no quiere hablar, ya esos asuntos de ella, usted me entiende, pero yo te digo, yo estoy bien, estoy trasteando de ser cada día mejor persona, ella vino hace poquito, ella vino, hace como tres, cuatro días vino allá de Ecuador, pero no quiero ser yo quien hable nada respecto a ella, no quiero que se malinterpreten las cosas, yo quiero que sea ella misma quien hable, yo ahorita mismo estoy hablando yo de mí, como persona, de cómo me siento, cuando haya que hablar de ambos, yo prefiero que estemos los dos juntos, o que ella diga la parte que quiera poner ella, o entre ambos hablemos de nosotros, tú me entiendes, no quiero yo, no quiero yo, no quiero yo cometer errores nunca más, ni publicar lo que no deba publicar, ni hablar lo que no deba, quiero tener la imagen de caballero que siempre he representado yo. Exactamente. Pues entonces, vamos a ver cómo podemos hacer eso, me gustaría entonces abrir la otra página, para preparar todo, voy a poner página y todo, mira, Aurora dice, qué caballeroso, muy bien, es que así hay que hacer, hay que hablar muy bien de la persona, que qué caballeroso dicen, y que Dios los bendiga. Amén, amén, yo, bendiciones para todos, le mando saludos a todos, me he distanciado un poquito de las redes, porque quiero coger un respiro, estoy trabajando mucho, pero no, yo siempre, todos ustedes para mí, merecen mis respetos, merecen mis saludos, merecen mis bendiciones, y yo lo deseo de todos ustedes es que, que ore, que ore por mí, que yo voy a orar por cada uno de ustedes también. Pudiera, pudiera ser el, el, o sea, yo puedo hablar de las personas en esta página, no tengo que abrir una, ¿verdad? No tengo que abrir una. Como que se va la, como que se va la, a la voz, Linozka, no te escuché. Ahora me oye. Ahora sí. Que si, que si es mejor abrir una página, o quedarme en esta misma, y hablar, aparte, como que. No, pero yo le, no, usted sabe, yo, yo, yo te recomendaría que en tu misma página, esta que está creciendo, usted, 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 usted anuncia el tópico de lo que va a tocar, por ejemplo, lo puede tocar, un día, o una semana va a tocar del tema, o tres días a la semana va a tocar este tema en específico, otro, otro, y así, usted mismo va programando la, lo que se debe de hacer, y ya todo el mundo se prepara, y cada quien va a aportar, eh, cosas nuevas. Ojo, dice la gente, dice la gente, no te vayas de la página, quédate en esta. Perfecto, claro. Claro, es mucho mejor ahí, te quedas ahí. Pues entonces, estamos hablando aquí, bastante, yo quisiera que, que Ada esté aquí, la muchacha, la que yo, ya que yo dije, Ada, ven, ven un ratito, ven acá, Ada, por eso le ve usted público, y hablo mal, me sorprendí, ah, ok, es que la gente está comentando cosas, y yo leyéndola, mira qué cosa. Es que a la gente le encanta decir, yo las entiendo. No, no, es que, es que, es que, es que, es que, yo no quiero entrar en detalle de eso, porque es que, no es que yo hablé mal, la gente también malinterpretaron lo que yo dije, yo no hablé mal, yo, yo puse en medio de un desenfreno, un desespero, como, como ser humano que soy, como ser humano que soy, y quién no puede, a quién no, ok, pero yo no, no fui respetuoso, porque yo no dije una mentira, usted me entiende, ¿verdad? Entonces, entonces, yo hice una cosa que verdaderamente, me vuelven a decir a mí, yo no lo vuelvo a hacer, y, y, y pido disculpas, tú sabes qué, a todos, empezando por el video, sí, claro, sí, porque, porque es que no se gana nada con eso, uno en un momento de arranque comete muchos errores, usted entiende, pero de ahí, de ahí a que yo sea, ¿cómo te digo?, un mentiroso, que yo sea un disfamador, que yo sea lo que sea, pero hay cosas que se deben de permanecer, tú sabes qué, tranquilo, déjase lo mejor a Dios, que al final de cuentas es el que juzga, y el que sabe todas las cosas, yo, yo perdí el control en ese momento, y vuelvo y repito, aprovecho ahora mismo y pido disculpas a todos, empezando por la señora, que no debía haber subido ese video, le pido disculpas a todos mis seguidores, porque ese no es el ánimo mío, yo soy una gente que me gusta, ¿tú sabes para qué?, te digo una cosa, el que me conoce, el que me conoce, el que me conoce bien, el que no, el que no tiene problemas conmigo de gratis, porque el que tiene problemas conmigo es de gratis, porque es que yo no le hago daño a nadie, yo soy una persona que vivo, es para ayudar, y no lo digo yo, lo sabe Dios, tú sabes, pero para mí, ¿tú sabes cuál es el orgullo mío?, ok, el orgullo mío es que yo digo, bueno, en medio de tantas cosas, yo soy dichoso, ¿por qué?, porque yo soy bendecido por Dios, porque bendito es el que da, no el que recibe, y para tú poder dar, tú tienes que recibir de quién, del que todo lo puede, del que todo lo tiene, que es Dios, si a mí Dios no me da, a mí nada, yo no puedo con qué compartir con nadie, y yo toda mi vida, desde hace muchos años, al que yo he podido ayudar, lo he ayudado, y Dios no me deja mentir. Pero corazón, fue como que, yo entiendo que tú tienes mucho dolor, se entiende que cuando tú tiraste ese video, es como que, fue como un, como un, como que Dios te dijo, cálmate, hijo, cálmate, y parece que el diablo te dijo, hazlo, hazlo, porque en verdad que estás molesto, o sea, el diablo y Dios estaban contigo, los dos, por eso fue que tú tiraste el video. No, es que, es que yo te digo, yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, ¿cómo te voy a, cómo te puedo resumir todo esto?, yo te puedo decir, somos seres humanos, yo no soy perfecto, no soy perfecto, trato de ser cada día mejor persona, de ahí, hacerle daño a alguien con intención, que alguien me señale a mí que yo le he hecho daño a alguien con intención, jamás y nunca, yo le he hecho el bien a todo el mundo, y he sido mal pagado todo el, todo el tiempo en mi vida, he sido mal correspondido. Pero por eso no fuiste tú, no fuiste tú, tú estabas tranquilo, fue la persona que te hizo el daño. No, pero no, no, no en este, no, no en este video que yo puse, yo digo en el transcurso de mi vida, en el transcurso de mi vida, ¿te entiendes? Yo, son cosas que pasan y pasan en cualquier pareja, en cualquier, en cualquier relación, ¿te entiendes? Y hay veces que se coma, se coma la paciencia, se desespera uno, y uno abre puertas donde no debe abrirla, y ahí es donde viene, lo mismo que está diciendo usted, viene, viene, viene el mismo demonio disfrazado, y te hace hacer cosas que después tú mismo te sientes arrepentido. Exacto. Entonces uno tiene que aprender de todo, todos los días nosotros aprendemos algo nuevo, quien diga que todo se lo sabe, es un mentiroso. Yo tengo una característica principal, soy honesto, sé aceptar cuando cometo un error, y sobre todo, no presumo de lo que carezco, y puedo presumir. Yo siempre, mira, yo siempre digo una cosa, yo siempre he dicho algo, la persona que usted ve, que se la pasa todo el tiempo en presumidera, y en este, es la persona que más necesita, porque la persona que tiene, ok, con qué presumir lo que quiere, es que nadie sepa, para que no lo estén molestando, para que no lo mandan a robar, para que no lo manden a asaltar, para que no vengan a aprovecharse de él. El que tiene se calla. Se calla. Entonces, yo soy una de las gentes, con esto no quiero decir que yo tengo nada, yo soy una gente que vivo agradecido de Dios. Yo tengo techo, yo tengo casa, yo tengo carro, yo tengo seguro, tengo mi conciencia, mi corazón tranquilo y limpio. Eso es muy poco, podemos decir eso. Que si me equivoco, sí, no, me pongo a la orden del día, ¿por qué? Porque uno se equivoca, uno pide perdón, pero ¿de qué vale pedir perdón si no estás arrepentido? Totalmente. Yo si pido perdón es porque me arrepentí, me arrepentí, dije esto no pude hacerlo yo, lo que haya hecho en específico, y le pido primero que todo perdón a Dios, digo le guíame, porque no quiero volver a hacer lo mismo. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, que es donde yo te digo a ti, que me gusta mucho leer la Biblia, no que voy a la iglesia, me gusta leerla mucho. ¿Ok? Y el único que conoce el corazón y las intenciones de cada uno de nosotros es Dios. Nosotros podemos hablar y hablar y tratar de engañar a cualquiera, pero tarde que temprano, ¿ok? la verdad siempre prevalece y lo que está escondido aparece y te sorprende y tú dices, oye, pero mira cuántas veces no se sorprende uno de cosas que uno da por seguro. Mira, me sorprendiéndome con las personas que se siguen agregando. Mientras yo hablo, me siguen agregando gente. Yo digo, ¿por qué es esto? Muy bonito, muy bonito, muy bonito esto, es muy bonito esto. Y lo que hay que hacer, sobre todo las cosas, lo que hace grande una persona es la humildad. La prepotencia no lo lleva a nadie a ningún lado. Que vuelvo y repito, una cosa muy diferente es ser prepotente a una cosa es que tú pierdes el control en un momento y después tus reacciones tú digas, tú estás reconociendo, pero el que es prepotente hoy, mañana y pasado siempre lo va a hacer. ¿Te entiendes? Entonces, a esas personas no hay que ni siquiera decirle nada, hay personas que hay que ayudarlos, hay que... Por eso yo me fijo mucho en arreglar. Pero te pregunto. Eso que tú quieres hacer, eso que tú quieres hacer, te pregunto, te pregunto, este, tu reacción fue como que un poquito, ¿cómo fue tu reacción en el sentido de que, o sea, tú no te esperabas esto que iba a pasar? ¿Tú pensabas que iba a terminar feliz? Yo te digo, yo te digo sinceramente, porque eso, eso que pasó fue una explosión que yo ni siquiera, Dios sabe, porque yo le puedo decir a todos ustedes, le puedo pedir excusas, le puedo decir de todo, pero Dios sabe, Dios sabe que la intención mía no fue crear ese espectáculo tan grande que se formó, que hasta a mí mismo me da vergüenza. Tú sabes, una cosa que se salió fuera de control, yo no esperaba, porque mi intención jamás y nunca ha sido hacerle daño a nadie, y a mí si me han hecho daño, no estoy hablando yo en específico de este matrimonio mío, estoy hablando de mi vida anterior, a mí me han hecho muchísimo daño, pero muchísimo, y jamás y nunca en la vida, jamás y nunca en la vida, yo he pagado con la misma moneda. Usted sabe qué ha pasado, yo le he dejado las cosas a Dios, Dios se ha encargado de poner en el justo sitio a cada quien, y por eso yo a veces me pregunto, y yo digo, oye, tanto que yo he pasado en la vida, y tantos problemas que yo he tenido, pero yo sigo adelante, es decir, yo no sigo de problemas, yo no sigo de malo, porque es que Dios, Dios no bendice a las personas que no lo merece, ¿me entiendes? Mira, yo tengo por lo menos, tengo salud en medio de tantas cosas, tengo cordura, tengo trabajo, y puedo expresarme, y puedo ser una voz de aliento, y un consejo para cualquiera que nos esté escuchando ahorita mismo, usted me entiende, Dios sabe, mira, esto no estaba ni programado, yo me paré, fui a comprar una cosa en el supermercado, me paré aquí, porque ya me daba vergüenza con usted que decía hoy, que sí, que mañana, que mañana, que pasado, y yo decía, no, tengo que darle la oportunidad porque no quiero que ella vaya a pensar que yo no quiero darle la entrevista, y aunque esta no es la entrevista formal, te la voy a dar después, te la voy a dar después, pero estamos aprovechando para abarcar diferentes cosas, ¿te entiendes? Lo principal, lo principal de todo es, como yo te decía, si uno comete un error, porque no hay quien diga, ustedes, el que más señala es el que más errores tiene, ¿quiere que le diga? El que más señala es el que más errores tiene, porque el que ha cometido errores, y se ha dado cuenta que lo ha cometido y está arrepentido, es incapaz de señalar al otro que está cometiendo errores, trata de ayudarlo para que no lo vuelva a cometer, pero el que está todo el tiempo señalando, ese es el más pecador y el más malo de todos, ¿te entiendes? La vida aquí se trata es de ayudar, de hacer el bien, la persona que vive, la persona que vive y no hace el bien, no está viviendo bien, no está, es lindo, es lindo, es lindo que tú digas, colaboré con esto, colaboré con aquello, aunque no te paguen, porque yo no hago nada para que nadie me pague nada, toda mi vida lo que yo he hecho, tú sabes quién me ha, quién lo ha permitido, sigo Dios, y vuelvo y repito, no vayan a tomar estas palabras porque yo no soy religioso, es más, ando buscando una iglesia para ahí, que no estoy yendo ni a una iglesia todavía, pero yo me refugio mucho en la palabra de Dios. Estás ganando el amor de tanta gente que me acaban de escribir aquí, este señor es un hombre de Dios, dejen el like grabado, ¿ves? Mira, dejen el like grabado. No, yo le mando saludos, le mando bendiciones a todos, especialmente a ti, y vuelvo y repito, escuchen bien claro, y es de corazón y lo sabe Dios, yo pido disculpas por ese video que yo monté empezando por la señora, le pido disculpas y le pido, la intención mía no es hacerle daño a nadie, yo a veces me confundí tanto, yo me, mire, a veces yo tengo hasta mente infantil, yo me, yo me, entre tantos seguidores y tanta gente bonita que me han seguido y me dan cosas, yo me sentí que tenía una gran familia, yo me sentí que tenía una, yo dije, bueno, una familia y yo voy a tratar de eso, voy a hablar con mi familia, no pensé que esto iba a llegar a lo que llegó, pero es que de todas maneras se aprende todos los días, y lo bonito de la vida es que te invito a una iglesia, Elvira 50, yo te invito a mi iglesia el rey Jesús, ah, bueno, sí, le acepto la invitación, que me mande la dirección, que me mande, que si me puede mandar la dirección y yo, y yo con gusto yo voy, sí, ando buscando una iglesia porque necesito, 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 y cuando yo me meto las cosas, Elvira 50, 2021, escríbele un mensaje privado a él con la dirección y él va para allá. Ajá, mira, referente a eso le digo una cosa, yo, yo, cuando viví en New Jersey, yo iba a una iglesia evangélica, a mí Dios me toca tanto y yo me identifico tanto con Dios, que tú sabes lo que había días que yo me ponía a pensar ¿qué yo puedo hacer por Dios de tanto agradecimiento que yo tengo? Y usted sabe que me puso a mí en mi corazón recoger homeless en la calle y yo no tenía ni un centavo ni para ponerlo en mi casa ni para ponerlo y yo dije si esta es cosa de Dios va a aparecer toda la cosa, apareció un local, apareció todo y yo llegué a recoger 25 personas en la calle y de esas 25 personas que eran borrachos y eran gente con droga y todo, hoy en día hay uno de ellos que es pastor. Oh, wow, wow, las cosas cambian, pero es porque uno quiere cambiar. Ah, efectivamente, efectivamente, pero yo siempre tengo ese agradecimiento y yo no voy a decir aquí porque el indisciplinado fui yo porque pase lo que pase en cualquier sitio, uno no es el que debe de abandonar eso, uno tiene que mantenerse, pero es muy fuerte, pero Dios te va guiando y te va dando la fortaleza, lo que no debe morir es la semilla en el corazón que tiene uno, esa es la semilla que siempre debe prevalecer, hoy, mañana y pasado, Dios sabe cuándo es el tiempo que tú tienes que venir porque eso es lo que quiero hacer yo, seguir, si lo he hecho, sin estar yo congregándome, si lo he hecho, lo he hecho, ¿tú sabes por qué? Por esa dulzura que ha puesto yo, yo en mi corazón, yo me siento, yo me quito lo mío para darse lo que lo necesite, el inocca, soy yo, este es el evento. Yo no me quedo con nada contigo. Mi corazón, tus palabras me han motivado, yo sabía que tú ibas a estar conmigo hoy, yo quisiera que mañana, si fuese mañana o pasado, yo voy a entrar más temprano, voy a entrar como a las seis por ahí para estar de seis a ocho, por lo menos dos horas contigo, porque en verdad que a la gente le encantó tu, ¿sabes? Bueno, yo me comprometo, yo me comprometo contigo, mañana no que es miércoles, pero yo estoy, yo estoy en el caso, jueves y viernes, cualquiera de esos dos días, si quieres el jueves, yo te dedico las dos horas. Sí, porque a la gente le encanta y yo me tengo que transmitir el programa para que la gente lo vea. Ya, está bien, está bien, quedamos así, entonces un beso para ti, para todos los seguidores y muchas bendiciones y saludos para todos, se les quiere, un montón. Ya sabes, el jueves, ya sabes, el jueves. Chaito. Ok, bye, bye. Bye. Perfecto. Mi gente, wow, en verdad que este video lo voy a subir ahora mismo, pero voy a volver a conectarme para entonces transmitir el programa porque empezó ya, yo lo voy a poner desde el principio, ok. Así que, cuídense mi gente, vengo otra vez, vengo otra vez. Bye, bye, voy a subir este video. No, no, no. 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 No.